Hola chicos, yo soy Girasol y les venía a decir que estaré subiendo los días lunes, martes, jueves, viernes, sábado, los días domingo y miércoles no subiré vídeos ya voy a la escuela y necesito 10 para descansar un poco ya que es difícil editar o grabar y eso bueno si necesito tiempo para ideas ya que es muy difícil editar chicos muchas gracias